Gobernador Valdés, los correntinos necesitamos una campaña de vacunación gratuita contra el dengue, como lo tienen otras provincias como Misiones, Salta, Jujuy, y se van sumando más. No podemos esperar que el gobierno nacional se digne a mirarnos para saber si nos podemos vacunar o no. No diga que no hay plata. Con todo lo que gasta, en que su cara aparezca en todos los medios y en toda la cartelería de la provincia, podríamos perfectamente vacunar a toda la población de Río. Por eso presentamos en la legislatura un proyecto para que la provincia lance de manera urgente el Plan Provincial de Vacunación contra el Dengue. Si querés dar fuerza a este pedido, sumate a esta campaña digital.